Estas son las formas más representativas de la posición de las manos que nos ponen. Los ojos saben que tienen un dedo arriba, ese es característico y no viene el caso, pero vean ustedes, dos manos desde el frente, uno hacia arriba y uno hacia abajo, y en esta posición. ¿Cuáles son los que tienen esta lámina? Lo de arriba y lo de abajo. Yo busqué en los códices cuántas veces aparece esta disposición de las manos, únicamente cuando están hablando de tiempo. ¿De tiempo? De tiempo. Regularmente. No, miren, no aparecen estas posiciones. En los ponenpoguayas revés son los ustedes, los que todavía se conservan, la posición de los besos, las líneas son así. Arriba y abajo. Se va a dar el centro, por favor. ¿Ven ustedes la posición? ¿Ven ustedes la otra vez? Esta es la que ya habíamos comentado, la posición de las líneas en el centro, precisamente. Nuevamente el corte, y encontramos nuevamente los quincunces. ¿No? Un quincunce aquí, en el número 7, donde se encuentran todos los quincunces, que atraviesan esta dimensión. Nuevamente hay otro quincunce, y finalmente hay otro quincunce. Tres composiciones de quincunces, sumándose. ¿Se recuerden ustedes que esta composición que ya habíamos visto, de los rombos que se van generando a partir de los escalones, pues es nuevamente la preposición del mismo principio de orden? Este es el que se va a dar, por ejemplo. Estos son, ya como se veían, todos los símbolos, todos los escalones, todos los escalones. Y ven ustedes, en este caso, se encuentran las Infantry, Cosomath, Infistry, y Cosquecual. Aquí abajo. En la parte de arriba, se encuentran Swart, Swartling, y Squintling, y Sochi. Que son, en la verdad, desde el calendario, estos que se encuentran pegados, 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 y enfrentándose unos a otros, a por decir, siempre son frente a los otros. Y en este caso, pues son los que se encuentran, en las esquinas, de verdad, de sí mismo. ¿Pero ya lo siento, por favor? Ya vimos, esta característica. Vean ustedes, siguiendo una plática que yo voy a contar, les decía, oye, ¿cómo lo podremos hacer? ¿Cómo se podrá decir, escalera en espiral, en México en Chile? Es una escalera, fuera subiendo, y fuera haciendo una espiral, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, si yo quisiera decir, escalera y espiral, en una señalética, yo podría poner, esta es una escalera, esta es una espiral. Si yo las juntara, haría esto, una escalera, que se va a hacer en general, en una espiral. ¿Dónde encontramos esto? En Mitla, y, en la secolación, ¿no? Es decir, en el Chimal. ¿Vemos qué? Una escalera que va a ir sobre sí misma, pero subiendo. ¿Se da la relación? ¿Por qué? Y puede hacer esto, que había muchísimo, pero es que en el centro está la espiral, bueno, es que también es Mitla. No está diciendo, la espiral se encuentra dentro, de los escalones de la espiral, de las que se van superfumiendo, sobre sí mismas, escalones y estirales de tiempo. ¿Quién es la relación, por favor? Puse las cuatro grecas, las escaleras, con sus respectivos rayos. Vemos que es el diseño que nos genera. Este diseño es lo que, si se ha alcanzado, aquí ya nos ha alcanzado el nivel, la chacana, ¿qué más ve? Es una chacana. Los escalones que van crecientes, hacia afuera, nos tendrían, ustedes, en espiral, siguiendo el aire, son escalones que van a en espiral, hacia uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y van a en espiral. ¿Vieron ustedes cómo se aproxima, a esta, a este reflejo de esta boca? ¿Qué tipo de niveles de ustedes? Podría ser, nos estén hablando de una escalera de tiempo, que va girando, por supuesto, que lo que hemos hecho nosotros es una espiral continua. ¿En tu pie? ¿En tu pie? Sí. ¿Qué es lo que se dice? No, tengo que la lámina uno, de un polisón, que agarra que está desmontada, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Siento por favor. ¿Quién ustedes es esta lámina? Llegó esta estela. Este cruce, de ciclos, que se representa al Siento Tuhuacán. Por lo menos aquí, cruce de ciclos, en una, serpiente bicéfala, que lo de arriba y lo de abajo, con un, con otro, que tiene, crepes. Como diciendo, un cine, de esto, es así, porque esta escalera base, esta greca base arriba y esta greca base y obviamente aquí eliminan las que ya fijan las pruebas escaleras que mencionan miren, arriba y abajo cuentas calentarias y finalmente es la unión y ahora hice esto es la sección áurea donde se desarrolló el partenón en Grecia que supone que es el origen y el desarrollo de este diseño yo quise ver que tanto funcionaba una greca en este diseño y entonces sobrepuso una greca ven ustedes, de la altura de las columnas corresponden a elementos característicos de la greca la altura venimos a la altura es decir, cae perfecto una salvedad esta greca que ya también descompone y ordena el espacio del partenón parte de la base de las columnas la espiral que vimos antes, que es la sección dorada parte desde abajo de las columnas esa es la pequeña diferencia entre una manera de ordenar el espacio de arquitectura y me gustaría ver, bueno, pero en el norte no hicimos ese edificio bueno, entonces lo lleve a unas medidas técnicas así es que acusas los edificios que vienen de mixta y utilicen la greca como unidad de medida armónica si bien ustedes, las medidas son armónicas es una comunidad de grecas que limitan el espacio y el diseño por supuesto si bien ustedes, las medidas son armónicas es el último en estos edificios mayas, por supuesto entonces es una composición a partir de un diseño es decir, si no se hizo con este partenón sí, funcionalmente medida para diseñar edificios característicos del diseño este es la de Vicente 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 como se ven aquí como elementos diferentes aquí están las puras espirales y aquí están las puras espirales y si vemos que no van unidos constantemente son dos elementos que en algún momento se integran y hablan con un nuevo concepto estos son solares y siempre se unen en la parte superior como almenas y las escaleras siempre están unidas a lo que aquí se puede hacer en nuestro mundo entonces tenemos una sola sería unidad divina hombre teo divina actualidad hombre teo divina unidad porque se puede dividir puede ser una puede ser dos puede ser tres y muy lleno y se inventa sin ir ¿por qué? porque gira y se inventa sin ir número 7 recuerden gracias claro que siempre te puedo ya tenemos también nos hablamos de dimensiones ¿no? por supuesto nuevamente y esto es interesante cuando se ponen de estos oficinos son exactamente la misma idea nada más que en culturas diferentes porque es que si se encuentran así como tal en la colicia por el vino lo que podemos ver es que cuando aquí este elemento es una parte complementaria de la dualidad aquí sabemos que esta zona greca ya por si uno tiene dos nidos escalera y espiral que se unen para formar otra escalera y otra espiral contrarias o complementarias recuerden que hablábamos que había positivos femeninos y negativos femeninos y positivos más femeninos y positivos negativos aquí estamos viendo las mismas características un doble proceso que aquí es sencilla esta es una tumba que se encuentra de mitra se llama shagat es una hacienda que se encuentra tres kilómetros de mitra este es un diseño impresionante uno dice mira lo que pasa es que esta greca que viene entrando aquí en espiral llega aquí y si esta sale aquí vemos que esta greca entra y se sale y uno diría bueno lo que pasa es que esta está roja no porque tendría que ser exactamente igual a esta que se une pero esta está rota porque está separada la verdad es que no está rota la verdad es que es un diseño propósito ¿cuál es el diseño propósito? justamente lo que acabamos de ver que quiere estar diseñando este propósito cuando ustedes enseñan esto aquí lo que es materia esta continuidad es esto pero aquí es vacío y lo que aquí se corta es vacío en vez que acá es materia o sea son utilitarios nada más que en un diseño totalmente volar entonces aquí no hay ningún error y ningún cachito se le cayó es el diseño propósito que nos muestra este principio filosófico lo encontramos esta en Tajín es la misma idea en el que va a ser un lado el otro que viene a ser otro lado y de tarde en el Repartario Universal hay una increíble cantidad de símbolos cosmogónicos yo creo que esto se había que degrarles en el ángel cristiano porque en todos los casos se conocen todos esos en la universidad pero no se conoce esto algo que degrado al este al hacer universitario al hacer universitario aparte de mis unidad porque tiene para que exista similidad en todos los casos bueno esa era la última la mina muchas gracias 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 Gracias.